Ande, nomás un ratito que siempre le he parado, aquí solo viene jugada, chota la pesona y lo quiere, fuerza siempre, fuerza siempre, y ahí está, ahí está este toro que le está saliendo hacia la izquierda, lo dejó chota al otro modo, liso, mira lo que más, se lo está llevando, ahí está, el de su goberero México lo luce, lo luce, lo luce arriba, jaja, y jaja, órale mi amigo, yo no sé por qué le aplauden, se prendió la plaza, ahí señoras y señores de Tretalazo.